Muy bien, lo primero es saber dónde la van a poder ver, ¿sí? Lo importante no es que te quedes con lo mío, sino que también lo repases acá en la academia, vas a tener en el último módulo, que es el quinto, en la parte número 13 creo que es, acá en la 13, que es tecnología de comercio y puntos de confluencia, te enseñan unos indicadores, el estocástico RSI es el que vamos a utilizar en la estrategia, luego te van a hacer un examen, fíjate si el examen lo podés aprender. ¿Qué es lo que se utiliza en esta estrategia? Primero, líneas de tendencia, soportes y resistencias, velas japonesas, formaciones de velas japonesas, y el indicador estocástico RSI. Eso, el estocástico RSI, las velas japonesas, y después todo lo que generalmente uno aprende que es soporte, resistencia, línea de tendencia, etc. Punto pivote, etc. Es muy importante que sepas que en el comercio de divisas 101, a ver, esperen un segundito, no sé por qué, se me va todo para arriba. Sí, acá. En la parte de acá abajo de todo, dice, no sé por qué, esperen que voy a hacer así, acá abajo de todo ahí, dice files, ¿sí? Yo lo veo medio mal, lo veo cortado, no sé cómo lo ven ustedes, está medio cortado por la pantalla donde estoy, pero acá dice files, ¿sí? Archivos, abajo de todos los cursos, bien abajo, dice files, y acá tenés de todo. Una de esas es candeleros japoneses, que vos lo podés descargar, acá a la derecha dice descargar, ¿sí? O ver, y esto te va a permitir descargarte este archivo, por si vos querés repasar un poquito sobre las velas japonesas, ¿sí? Después le voy a decir yo cómo lo hago. Acá tenés sobre las velas japonesas, tenés varios archivos, ¿sí? Cómo operar esas velas japonesas y demás, ¿sí? Las formaciones de velas, de vos tenés todo. En este caso, es en un archivo, creo que, bueno, por acá, y si no también, vienen a hacer así, si no lo recuerdan de memoria, ponen formaciones de velas japonesas, imágenes, y acá les aparecen las más comunes, ¿no? De lo que yo acá no estoy viendo bien. En 2020. Ahí había un PDF. Sí, bueno, se ponen a buscar, ahora les voy a decir cuáles son las más importantes, ¿sí? Estrella de amanecer, estrella fugaz, ahora no me acuerdo literalmente dónde es que estaba, y como no me deja ver esto, me está poniendo muy nervioso, que no me deja ver. Acá viene esto. Fibonacci, anuncios, banderines, consolidación, ok, acá no está. Acá tenés un manual de la estrategia 1, 2, 3, si te querés descargar. Venimos por acá. El mueveje de mercado, velas japonesas, formación de velas alcistas, y formación de velas bajistas, ¿sí? Acá te podés ver en los videos de las formaciones de velas, fíjate, si lo querés anotar, es el comercio divisa 101, el módulo 2, ¿sí? En el punto 2, ahí dice la formación de velas. Ya sabés dónde encontrar las cosas. Ahora, nos vamos a Smart Trader. Tenemos que entender lo siguiente. Esta estrategia se va a desarrollar de la siguiente forma. Punto número 1, tendencia y contratendencia. Lucas, perdón, ¿te ayudó con los micros? Punto número 2, formación de velas. Y punto número 3, stochastic. ¿Sí? ¿Qué los invito a hacer? Se crean un nuevo workspace. Acá, new workspace, le ponen 1, 2, 3 estrategias para que ustedes puedan hacer los análisis. Y, en base a eso, empiezan a hacer análisis de cero. El video habla de estrategia en un día. Lo que pasa es que si vos vas a practicar en un día, vas a encontrar pocas posibilidades, pero igual las hay. ¿Sí? Las estrategias de un día son swing. Por lo tanto, eso significa que, de repente, vos entraste acá y capaz que tu take profit está, no sé por decirte cualquier cosa, está por acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto tarda mucho tiempo en llegar al TP. Por eso, no sé si, de repente, si lo vas a empezar a practicar en vivo, si va a ser la mejor forma. Porque si vos lo practicas en vivo, de pronto te vas a sentir que tarda mucho. O sea, no practicas tanto. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de hacer? Lo vas a hacer como lo expliqué el otro día en la clase. Vas a achicar así. Vas a achicar. ¿Para qué? Para no tener sesgo de para dónde va la tendencia. Y te vas a ir para atrás. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a ir a acá, a enero del 2022. ¿Sí? Como para revisar, de pronto, un año. Entonces, nos venimos al primero de enero del 2022. Yo trazo una línea vertical como para estar orientado. ¿Sí? Y acá hay algo muy importante. Lo que vas a tener que hacer es correrte hasta el tope de la línea. ¿Sí? Ahí. Que la línea te quede en el tope. ¿Para qué? Para que vos luego, cuando agrandás las gráficas, no veas los movimientos próximos. Porque es muy fácil aplicar la estrategia y decir, no, mirá, este punto acá aplica perfecto. Listo. Pero cuando vos lo ves en el pasado, o sea, cuando vos lo ves desarrollado, es más fácil. Lo difícil es hacerlo en vivo. Si querés, primero practicá así, con la gráfica toda visual. Pero la verdad es que lo mejor es que lo practiques sin ver las velas que siguen. Que lo vayas haciendo como minuto a minuto. Para esto, yo hace, los que estuvieron en la clase, no sé si fue el martes o el mismo jueves, yo les mostré una página web que se llama GoCharting. Que es muy similar a TradingView. Que te permite hacer esto sin necesidad de hacerlo como lo hicimos recién en SmartTrader. ¿Sí? Te vas a loguear y una vez que te logueás, venís acá a Charts. Y acá este es el botoncito que dice Replay, está muy bueno. Porque, bueno, haces lo mismo con el sesgo, lo achicas todo. Esperen que uno lo llego a ver. Ahí lo achicas todo. Y te venís, no sé, para acá atrás. Bien para atrás. ¿Verdad lo más? Bien para atrás. Y acá estamos en enero, por acá. Un segundito. Ah, acá estoy en cualquier cosa. Voy a poner EuroUSD. EuroUSD. Entro a la gráfica. ¿Cómo que voy a hacer así? Entro a la gráfica, lo achico todo. Bien, 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 bien aplastado. Me voy para atrás. Y estoy en una hora. Me voy a ir a un día. Volvemos a aplastar. Me voy a ir para atrás. Ahora sí, acá más o menos en enero del 2022. Tengo que poner una línea vertical. O para más o menos tener un criterio. Y ahora apretás en Replay. Y le das, por ejemplo, doble clic. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo te corta todo. Le haces doble clic acá. Te va a agrandar la gráfica. Entonces, vos ahora podés analizar mucho más tranquilo. Sin tener que tener toda la gráfica así. E ir avanzando de a poquito. Acá lo único que haces. Esta es la velocidad con la que querés avanzar. Que tarde un segundo por vela. O que tarde 10 segundos por vela. Cualquier cosa en el medio. Y le das a Play. ¿Sí? Entonces, vas viendo cómo se desarrolla el mercado. Y esto te permite hacer tus análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos...? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Identificar la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia... A ver, ¿qué me dice...? ¿Quieren que lo revise acá o lo reviso en Smart Trader? A ver qué me pone en el chat. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificar la tendencia. ¿Sí? Acá, ¿qué me podrían decir? ¿Tendencia bajista o alcista? A ver el chat. Vamos a hacerlo un poquito interactivo para que le resulte sencillo. Bajista, bajista, all the way. Bajista, bajista. Bueno, claro. Exacto. Perfecto. Podemos ver que el precio venía bajista. O sea, no necesitas ni siquiera saber trazar línea de tendencia porque haces así y pumba una tendencia bajista. Entonces, trazamos nuestras líneas de tendencia y la última, si vos empezás a bajar, la última va a ser más o menos desde acá y trazás tu línea de tendencia. ¿Sí? Perfecto. Ya identificaste que estamos en línea de tendencia bajista. Por lo tanto, esta estrategia, ¿qué busca? ¿Qué vamos a buscar? ¿Comprar o vender? Según lo que se estudia y se aprende de operativas manuales. ¿Sí? No hablo de PIGRABER, hablo de operativa manual. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar compras o ventas? A ver el chat, por favor. Ventas, ventas, ventas. Perfecto, vamos a buscar ventas. Listo. Entonces, nuestro enfoque es vender. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Esperar lo siguiente. Esperar. Punto principal. Esto viene en tendencia bajista, ¿no? Y tenemos nuestra línea de tendencia. Entonces, necesitamos que el precio vuelva, ya sea o al soporte a la resistencia, en este caso de venta, de la línea de tendencia, o también puede ser un punto pivote, o puede ser una zona de soporte y resistencia, como por ejemplo puede ser algo así. Mientras más confluencia tengas, mejor. Eso, por un lado. ¿Sí? Luego, por el otro. Un segundito, que elimino esto. Lo que necesitamos es esperar una formación de vela bajista. O sea, que las más comunes, las que a mí más me gusta operar y practicar, son las más fáciles, son la envolvente, que la envolvente es, por ejemplo, vas a tener una vela verde, y luego vas a tener una vela roja, que se come a la vela verde. ¿Sí? Esto es una vela envolvente. Esta envuelve la verde. Esa es una de las más fáciles de ver. Después tenés algunas que son como estrella fugaz, creo que se llama. Miren el curso, si quieren, o ponen imágenes en Google, o pueden poner ahí, repasar el módulo de velas, que es algo así. Es como se llama estrella fugaz, para un lado, para el alza es martillo, que suele tener una mecha muy grande y un cuerpo chiquito. Esto da la muestra de que el precio en algún momento estuvo subiendo, pero hubo mucha fuerza bajista, entonces al final terminó cerrando acá. Aparte, como estamos en temporalidades diarias, esto significa que va a haber más fuerza, ¿sí? Porque mientras más alta sea la temporalidad, más fuerte van a ser las señales, ¿sí? No es lo mismo una envolvente en un minuto que una envolvente en un día, ¿sí? Esa es una. La otra es bastante sencilla también de detectar, porque ya el mismo dibujo te muestra cómo se va desarrollando, y es que va a tener una vela, por ejemplo, alcista, con buen cuerpo. Después va a tener una vela de indecisión, que son las velas que no tienen mucho cuerpo, ¿sí? Tienen muy poquito cuerpo y tienen mucha mecha. Una cosa así. Y luego viene la roja, ¿sí? En este caso bajista, si fuese al revés. Perdón. Si fuese alcista, sería al revés, ¿sí? Y una cosa así. Entonces esto te muestra cómo de repente está alcista, hay una indecisión, y se está volviendo bajista. Esas son las que a mí más fáciles me resultan identificar. Hay un montón, creo que hay 10 figuras. Pero Smart Trader tiene algo muy interesante. Y es que vos acá, fíjate, tenés para seleccionarlas. ¿Sí? Muy interesante esto. Entonces vos de repente podés decir, bueno, mirá, estrella de la mañana es esta, que es la que les digo, es una vela grande alcista con la indecisión y la vela roja. Entonces la marcás. Dark Cloud es como un piercing line del otro lado, ¿sí? Que es una vela grande verde y una roja que no llega a comérsela, o sea, no es un envolvente, pero sí tiene más de tres cuartos de la vela verde. Esto no importa, es muy técnico, lo vas a ver en el módulo si querés perfeccionar. Pero así a simples rasgos se ve de esta forma. Vas a ver una vela verde grande y vas a ver una vela roja que no se la come, no es envolvente, pero que tiene más de tres cuartos de la vela verde. ¿Sí? Eso también se considera como una formación de vela bajista. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, este lo podemos poner, la engolfing, que es la envolvente, ¿sí? La engullidora, que es vela verde y vela roja que se la come, y después tenés tweezertops, que es muy sencillo de identificar, es muy raro, es muy atípico, por eso tampoco me enfocaría en otras que no se dan tantas veces, que es básicamente tenés algo así, ¿no? Algo así. Como que tenés dos velas que pueden ser verdes o rojas, pero con mucha mecha, y que el precio subió, bajó, volvió a subir y volvió a bajar, entonces el cierre de la vela te marca de que hay mucha fuerza bajista, ¿no? Hay mucha fuerza bajista acá arriba. Entonces no puede subir al precio. Algo que tienen que entender, y es algo que a mí me costó entender al principio, si ustedes están emprendiendo esto desde cero, es que... No es que cada... ¿Saben lo que hacía yo? Veía a un envolvente y entraba a la venta. Y no es así. No es que la vela envolvente ya tiene su efectividad y ya es la estrategia. No. Por ejemplo, esto es una envolvente. Ahora las vemos en el gráfico para que se entiendan bien. Esperen un poquito. ¿Qué cosa esto que me aparece así? Ahí. Esta que ven acá es una vela envolvente, ¿no? La verde que va para arriba y la roja que se la come. El precio baja. Pero también te puede pasar que vos veas una envolvente y no sea ese el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá hay una vela envolvente, verde, perdón, una perforadora, que es la vela roja más la verde que perfora para arriba, pero el precio no sube tanto. No es un cambio de tendencia. Así que entiendan que esto no es que ustedes encuentran en la vela y ya significa que entraron, ¿sí? Bueno, si quieren pueden acá seleccionar todas, entonces las van a ver así, ¿ven? Acá como se resalta. De hecho, algo que pueden hacer muy interesante es ir a la parte de Settings. Acá abajo. Global Settings. Y en Charts. Acá le pueden poner, le pueden cambiar el color a las velas, ¿sí? Entonces, de repente, le podés poner... UpCandleColor. Y DownCandleColor. Me debería guardar. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo se identifica mucho mejor cuando se forma un patrón. Porque cuando vos tenés las velas rojas y se forma un patrón de vela bajista, se sobresalta el rojo. Entonces, rojo sobre rojo, de repente, no lo ves. Pero acá sí, porque todo lo rojo está blanco. Pero cuando se forma, mirá que me lo marca. Y se ve mucho mejor. ¿Sí? Y lo mismo para las alcistas, en caso de que vayas a poner las alcistas, lo mismo. Fíjate que vos tenés las azules, pero cuando se forman, se ponen verde. Entonces, eso es una confirmación de vela. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Acá hay un tema en particular, y es que, particularmente, esta estrategia no habla de entrar a temporalidades más adentro, por lo que, si se da el patrón, si se da la configuración en un día, ya entra. A mí me gustaría, para tomar mejores posiciones, que cuando se da todo, entrar a temporalidades más adentro, más cortas, para ver una confirmación adicional en temporalidad más corta. Pero eso ya es una decisión personal, no es la estrategia. Ya sería como agregarle un seguro a no entrar a posiciones que me puedan tocar stop loss, o no entrar tan lejos de lo que sería un stop loss para cortar mi stop loss. Entonces, si vos vas a hacer eso, querés hacer eso, lo que tenés que hacer es ir para atrás, pero no tan atrás, porque si no, cuando quieras cambiar de temporalidad, de repente vos ponés, querés entrar a velas de una hora, si te fuiste tres años para atrás, no vas a llegar nunca con velas de una hora. Pero si vos te fuiste, no sé, cinco meses para atrás, lo practicás en un día, por ejemplo, o lo podés, esto es fractal, igual el mercado, podés hacer esta estrategia en cuatro horas, en una hora, en quince minutos, si querés. Lo que pasa es que, mientras más grande es la temporalidad, más peso tiene la estrategia, más fuerza tiene la estrategia, más alto es el porcentaje de rentabilidad. Entonces, por ese lado, yo trato de no irme tan atrás, porque si quiero agregar adicionalmente esta confirmación, tendría que hacerlo en corto tiempo, si yo quiero probar el backtesting. Obviamente, si está en vivo, no lo necesito. No se fíen tampoco 100% de esto, no se fíen 100%, pero sí tiene muy buen indicio. Vamos a ir para atrás, ¿a dónde fue que nos habíamos ido? Acá, mirá, mirá qué bueno que puse la línea vertical. Entonces, me voy a venir acá, ahí, y agrando la gráfica. Perfecto. Me voy a meter un poquito más adentro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Tratar de encontrar una formación de vela bajista que esté cerca de la línea de tendencia. La línea de tendencia. Que sea también una zona, puede ser una zona de resistencia. Fíjate, esto es una zona de resistencia. Es un buen indicio. Y hay que tener, una vez que se te da el 1, que es resistencia, soporte. El 2, que es el patrón de vela. Lo que hay que buscar es el punto número 3, que es el estocástico. ¿Sí? Que para los que no saben cómo colocar el estocástico, es súper sencillo. Miren, lo voy a sacar de acá. Vienen acá indicadores y en Premium ponen estocástico y les va a salir varios. Ponen el nuevo. ¿Sí? Esto obviamente en el video lo explica. Y ponen este, el que está en mayúscula. Ahí. Si lo ven medio desconfigurado, algo así, lo que tienen que hacer es achicar acá para que se vea. La línea de arriba, 80, la línea de abajo, 20. ¿Sí? Esto lo configuras acá. Show Settings. Ahí se abre. Y acá abajo ponen 80 y 20. Le pones los colores que quieras y listo. ¿Qué significa esto? Esto te va a marcar cuando el precio está sobrecomprado y cuando está sobrevendido. ¿Sí? Si está por debajo de la línea de 20, está sobrevendido. Y si está por encima de la línea de 80, está sobrecomprado. ¿Esto significa que cada vez que llega el precio baja? No, no necesariamente. Porque esto es un indicador. El indicador habla sobre movimientos pasados. Y esto se puede, puede estar en sobrecompra y bajar como estar en sobrecompra y mantenerse. ¿Sí? Pero es el, la confirmación que necesitamos para saber si vamos a operar o no el, lo que vemos, lo que estamos viendo. Entonces, tenemos la dirección a la baja. el color de las velas acá en el simbolito Profile Global Settings. Y acá te venís a Charts y cambias el Apple Candle y el Down Candle. ¿Sí? Vos podés cambiar todo lo que quieras, obviamente. De hecho, esto está mal puesto, es así. Pero, bueno, lo haces como vos quieras. ¿Puedo volver a explicar cómo te basaste para trazar la línea de resistencia? ¿Esta línea de resistencia? No, simplemente porque veo que el mercado está rebota mucho acá. ¿Sí? Fíjate aquí, mirá la cantidad de veces que rebotó el precio, por eso es una resistencia. Y yo hago así, trazo una línea, bueno, trazo una línea horizontal también, pero ahí se ve claramente que el precio rebota mucho. Si vos te podés ir bien para atrás y detectar una zona pivote, la zona pivote es cuando hay soporte y resistencia, de hecho, vos podés venir, vos podés venir y trazar acá Smart Pivots y se va a dibujar. Lo que pasa es que, bueno, en este caso me lo va a dibujar más abajo, calculo, no sé cuándo me lo dibujará, puede ser que ni siquiera aparezca. ¿Sí? Pero en este caso, fíjate, si yo trazo una línea horizontal acá, ¿Sí? puedo identificar que es una zona que rebotó mucho, rebotó acá, rebotó acá, y ahora rebota acá y rebota acá, ¿Sí? Y siempre actuando como resistencia. Vos podés también identificar, pero bueno, cualquier cosa ahí en el MTI tienen como detectar zonas de resistencia, mira, acá fue soporte, esto es resistencia, eso no significa que siempre el precio rebota ahí, ¿Me explico? ¿Se puede romper? De hecho, acá se rompió, no es que siempre rebota, pero bueno, así funcionan los soportes y resistencias, tenés más probabilidad, una vez que lo identificás y que es un punto donde en diario rebota mucho, es mucho mejor que te rebote mucho en una hora, porque significa que no solo estuvo rebotando durante horas, sino que estuvo rebotando durante días, ¿Sí? Tiene mucha más fuerza, evidentemente acá hay mucha fuerza bajista, ¿Sí? En esta zona que no quiere que el precio suba, ¿Ok? No quiere, no significa que no pueda venir mucha gente y comprar y que sobrepasen a la fuerza bajista, ¿Sí? Incluso el otro día estaba mirando un video que habla algo así como que de pronto los bajistas se cambian y se vuelven alcistas, entonces de repente lo que había mucha fuerza se pum y termina rompiendo para arriba, ¿Sí? Entonces, entiendan que toda estrategia tiene porcentajes de efectividad por lo cual no siempre vas a acertar, a veces te va a ir a stop loss. Bueno, volvemos al tema, ¿Sí? El estocástico en la temporalidad que estés, ¿Sí? Se pone automático en la temporalidad si estás en un día te lo pone en un día, si te pasas a una hora te lo actualiza a una hora, o sea, se pone en la gráfica y se va actualizando Sony. ¿Por qué superponen temporalidades de RSI? No entendí ahí a qué te referís. Ok, bueno, seguimos. Entonces, podemos ver que acá tenemos zonas de resistencia, la zona también está muy cerca a la zona esta de está muy cerca a la zona de la línea de tendencia ahí está y ¿Qué dicen? ¿El estocástico está sobrevendido o no está sobre está sobrevendido o no está sobrevendido sobrecomprado perdón está sobrecomprado o no está sobrecomprado está sobrecomprado ¿Sí? Está por encima de la línea de 80 Siempre imagínense como que ustedes van a hacer lo mismo cuando está acá vos querés que el precio baje y cuando está acá vos querés que el precio suba por lo tanto si la tendencia es alcista vas a necesitar que la formación de vela coincida con la parte baja del estocástico y si buscas ventas necesitas que coincida con la parte alta del estocástico ¿Sí? ¿Sí? Muy bien ¿Cómo abriría una posición en este caso? Bueno hay que esperar que cierre la vela para poder confirmar lo que bueno capaz que si ya la vela está no sé por acá el día jueves perdón a última hora hacia las 4 o 5 de la tarde hora argentina hace la conversión y ya la ves que es muy poco probable que esta vela no termine siendo envolvente entonces un segundito ahí está entonces lo que lo que podés hacer es entrar un poquito antes si no buscas una confirmación porque puede ser que el precio luego de acuérdense que cuando se forma una formación de vela valga la redundancia el mercado suele ponerlo a prueba entonces vos podés esperar a la siguiente vela a ver qué pasa es de indecisión esperás a la siguiente entonces acá por ejemplo te ahorraste y en vez de entrar acá entras acá te ahorraste este punto de entrada y tener un stop loss de acá hasta acá entonces podés entrar acá pero si lo vamos a hacer estrictamente por cómo es la estrategia porque también haciendo esto puede ser que el precio baje y ya te pierdas la oportunidad y necesites una reoportunidad una reentrada yendo estrictamente a la estrategia vos tendrías que abrir una posición acá cuando cerró la vela poner un stop loss en la parte más alta de la vela anterior o de la misma vela si esta tiene una mecha más 15 pips siempre hay digamos nos enseñan que pongamos 15 pips por encima por si el mercado lo que quiere es antes de bajar ir a sacar los stop loss ir a tomar la liquidez que eso lo suelen hacer por unos pocos pips entonces le ponemos la referencia por ejemplo desde acá de 13 85 un poquito más para arriba 85 más 15 es 34 es 1 ahí perdón 1 14 ahí quiere decir que mi stop loss estaría ahí mi punto de entrada estaría acá y lo que vos vas a a buscar debería ser por lo menos un 1 a 2 un 1 a 3 podés buscar un 1 a 2 cerrar un parcial y con el resto buscar un 1 a 3 con break even podés buscar un 1 a 2 pero cuando te hace un 1 a 1 corres a break even hay un montón de formas de que vos lo puedas hacer ahora como lo suelo graficar yo de la siguiente forma pongo un un rectangulito primero pongo el stop loss si pongo un rectangulito con un color que yo voy a identificar como como punto de pérdida y hago así y me voy al punto de pérdida si ahí no sé por qué no me no me hizo esto para que se vea un poquito mejor esto lo voy a copiar esto lo enseñé el otro día así que algunos ya lo saben lo copio y lo pego entonces de esa forma yo puedo gráficamente ahí saber cuándo es un 1 a 1 lo copio lo pego y acá tengo mi 2 a 1 lo podés hacer también calculando desde acá si vos haces bueno mirá 1291 hasta 14 cuánta distancia hay calculas la distancia medís son 106 pips es demasiado para mi gusto pero bueno son 106 pips entonces también lo que podés hacer es esto venís acá y ponés 212 eso sería un 2 a 1 te pones el verde pones guardar y ahí más o menos te da entonces esto te sirve para calcular tu punto igual acá la cuestión no es saber al milímetro si esto funciona o no funciona sino que vos lo vayas lo vayas aprendiendo a utilizar acá me faltó poner colorcito verde para identificar que es la dirección del profi y avanzo 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 obviamente que lo que hay que hacer acá es ajustar lo que pasa es como no me deja Smart Trader no me quiero ir para adelante un segundito ahí está no avancen todo vayan avanzando de a poquito ah perdón me faltó otro dato muy importante y es el tema de la línea de contratendencia que es este que además esto igual lo hemos mostrado un montón esto lo explica siempre Jesús Reyes en las clases la línea de contratendencia la tendencia es bajista lo que tenés que trazar es la línea de contratendencia en zona de soporte que se forme la vela y que coincida esto cuando la línea de contratendencia se rompe entonces se forma la vela bajista que rompe la línea de contratendencia y estás en una buena zona de resistencia o de soporte y te coincide el RCI ese es el momento para abrir tu posición tengan en cuenta el tema podrían trazarlo así esto sería como más conservador por así decirlo o podrían trazarlo así que no contemple la mecha y acá pueden ver que el precio toca stop loss eso es ¿es bueno? ¿es malo? nada es parte de la estrategia entonces siguen 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 ¿qué identifican acá? esta es una zona ¿sí? esperen que eliminemos esto vamos a ir avanzando paso a paso para que ustedes lo vean ¿qué identifican acá? trazamos una línea de contratendencia ahí una línea de contratendencia vemos si está en zona de soporte y resistencia esperen que elimino esto que es de la vieja operativa acá hay una zona es una zona que está linda que es una zona de soporte que actualmente se puede convertir en resistencia rompió rompió una línea de tendencia pero acuérdense que esta es una línea de tendencia interna ¿sí? es la línea de tendencia interna no es la línea de tendencia externa ni la última ¿sí? es la línea de tendencia externa de hecho fíjense cómo si nosotros trazamos así y nos acercamos también acá estamos identificando una zona ¿sí? nos puede ir bien nos puede ir mal no importa lo importante es que vos aprendas a identificar que es una buena zona para entrar entonces ¿qué hacemos? lo mismo ponemos acá ponemos la posición medimos cuánto tenemos al stop loss acá hay unos 68 pips por ahí 60 ahí justo tengo la línea 63 pips de acá son 15 más quiere decir que serían 14 95 96 14 96 entonces podemos hacer así ponerle el stop loss en 14 96 14 96 serían 83 83 pips más o menos ponemos acá en rojo como para que nos marque el TP y vamos a ir a buscar 83 por 2 son 166 guardado ¿sí? listo ahí tenés la referencia del stop loss el take profit si querés haces los cuadraditos trazas los cuadraditos trazas también el rojo y avanzamos ¿sí? y avanzamos y en este caso tocó el TP ahora podría bajar más sí pero bueno no importa tenemos que actualizar la línea de tendencia vamos a eliminar esto eliminamos esto para limpiar un poquito la gráfica y que no maree ahí está acá vemos fíjense esto ¿sí? ah bueno acá también me faltó confirmar que estaban sobrecompra ¿sí? fíjense esto acá hay una 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 engolfing que esto es como una formación de vela alcista pero nosotros lo estamos vendiendo lo estamos comprando para poder empezar a ver estas formaciones como como tentación de operativa tendría que el precio romper la línea de tendencia ¿sí? vamos a seguir vamos a ver si encontramos una nueva formación bajista o si vemos que el mercado rompe mira en este caso rompe vamos a ver la puesta a prueba se sostiene se sostiene no vemos no detectamos nada acá no hay nada acá vemos una formación de vela bajista que se llama bearish spining top push no sé qué significará en español pero ahí tenés una formación de vela entonces ¿qué vemos? ¿está en línea de tendencia? ¿estrella al amanecer es? creo que no morning star es estrella amanecer esta no sé cuál es es una medio rara no es muy habitual bueno ¿estamos en línea de tendencia? sí estamos en línea de tendencia fíjate que la vela cierra por debajo de la línea de tendencia estamos en la zona fíjate en la zona de soporte y resistencia de hecho también acá tenés zona de resistencia ¿sí? una clara zona de resistencia de mechas por lo tanto se ve que puede llegar a haber fuerza bajista línea de contratendencia rota línea de contratendencia rota ¿sí? hasta acá me van siguiendo esperen que esto lo pongo rojo así lo ven ahí me van siguiendo hasta acá tenemos todos los pasos paso uno formación bajista paso dos contratendencia rota y el paso tres está en sobrecompra paso tres ok no es muy difícil claro que al principio capaz que te resulta un poco engorroso pero a medida que lo vas haciendo yo te juro que en una semana de practicar esto ya lo vas a entender y lo vas a sacar súper sencillo podemos medir vamos a medir acá vamos a tener una operativa muy larga tenemos acá el stop loss sería en 14.96 más 15 de hecho para para medir exacto pueden hacer así se posicionan en la vela y te va a decir la parte más alta 14.94 más 15 tendríamos 99 más 10 sería 15.10 ¿sí? 15.10 y de acá del cierre de la vela 15.10 ¿sí? parece grande 170 pero por eso les digo en operativa diaria ustedes van a tener ese tipo de operativas ¿sí? entonces trazan el rectángulo rojo y el TP estaría en 340 340 guardado vamos a poner un TP ahí hasta acá vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa a ver qué pasa pimba pimba y wow miren este take profit que ganamos un 2 a 1 espectacular espectacular claro exacto si vos lo haces en temporalidades más cortas vas a vas a ser intradía probablemente ¿sí? si lo haces en 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 dos horas en cuatro horas capaz que seas swing ¿sí? ya de ahí para arriba somos swing eh listo o sea ¿cómo vamos? 2-1 vamos ¿sí? obviamente que desde enero hasta enero hasta ¿en qué fecha estamos? estamos en marzo ¿sí? tuvimos tres operativas en diario perdimos el 1% ganamos el 2% hiciste un 2% no perdón hiciste un 2 a 1 2-4% hiciste un 3% por ahora en dos meses ¿sí? un 3% en dos meses es un 1,5 mensual ¿sí? cuando ves esto decís con razón uso Pibrava pero bueno también hay que pulir un poco hay que ver si la estrategia de repente conviene ir a buscar un 1 a 3 ¿sí? por ejemplo vos podés hacer esto que les dije de acá esperen que saco el lápiz voy a copiar voy a pegar yo acá tengo una acá tengo la otra y lo que puedo hacer es esto es decir bueno mira de todas las veces esto vas a tener que sacar hacer un backtesting una bitácora para probarla y ver cuán real es el resultado ¿sí? de hecho podés crearte una cuenta demo le pones la cuenta auditada y vas operando solo esta estrategia con esa cuenta y vas sacando el resultado según la cuenta auditada pero vos podés hacer esto que esto yo lo hice en su momento decir mirá voy a calcular la estadística con 1 a 2 y 1 a 3 porque de pronto esta que hizo 1 a 2 creo que fue esta de acá esta que hicimos 1 a 2 hubiese llegado al 1 a 3 acá pero nunca hubieses entrado a esta ¿sí? entonces no tendrías 2 tendrías solo 1 nunca hubiese tocado stop loss capaz que si al 1 a 2 vos hubieses puesto break even en stop loss te hubieses tocado break even y hubieses vuelto a entrar puede ser que el precio se devuelva en 1 a 2 y ya se vaya para el otro lado entonces si vas a buscar 1 a 3 al final te tocaba break even o stop loss ¿me explico? vos podés sacar las estadísticas que vos quieras esto está hecho en base a un 1 a 2 está calculado en base un 1 a 2 ese 80% es en base un 1 a 2 hacemos un último repaso a ver si podemos detectar algo más estamos buscando ventas así que necesitamos que mínimamente el precio se acerque a la zona de soporte acá tenemos una zona de soporte que vimos que acá actuó pero finalmente la rompió luego fue resistencia por lo tanto puede ser un buen punto y acá vemos una vela envolvente esto tenemos que actualizarlo ese es el tema hay que actualizar esto ¿por qué? porque se creó un nuevo bajo entonces acá es un buen punto de repente podemos irnos bien para atrás a ver si fue una zona y es una linda zona esta es una linda zona trazamos una línea de contratendencia esperen que elimino esto para que no maree ahí vamos a trazar línea de contratendencia se podría decir que se rompe prácticamente se rompe pero miren acá no está en sobrecompra por lo tanto no está para entrar más allá de que el precio se pueda dar y baje y te cumpla con lo que sería un objetivo de 1 o 2 tu estrategia no se complementa o sea no se genera no se confirma en su totalidad y si vos no confirmas tu estrategia en su totalidad no deberías entrar ya podrías hacerlo puede ser que te vaya bien mal pero tendría que ser con otro tipo de análisis ¿sí? entonces seguimos esperando seguimos esperando seguimos esperando si ya detectamos que el precio se nos va muy lejos de la línea de tendencia lo que podemos hacer es trazar una una línea de tendencia interna para que no quede tan lejos y esperamos a ver qué pasa ¿sí? a ver si se acerca a la línea vamos despacito 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 y acá vemos una formación de vela bajista que es una bearish dark cloud cover ¿sí? vamos a ver si es una buena zona podemos ver que es una zona donde hubo resistencia y donde hubo soporte sobre todo hubo soporte ¿sí? acá bueno es más o menos donde estaba antes ¿sí? más o menos donde estaba antes esta línea y está cerca de la línea de arriba ¿sí? de la línea de tendencia bajista trazamos contra tendencia y la línea de contra tendencia no se llega a romper por lo tanto yo esperaría a ver qué pasa y acá sí la vemos que se rompe ¿sí? acá sí se rompe entonces tenemos línea de tendencia zona de resistencia contra tendencia rota formación de vela bajista y sobre compra se puede operar ¿dónde entrarías? podés hacer dos cosas o entras acá al cierre de la vela o podés entrar esperar una confirmación pero capaz que si esperás una confirmación y la vela de repente cierra acá vos podrías entrar pero si se va para abajo perdiste la oportunidad así que vamos a hacer como indica el MTI vamos a entrar directo desde acá vamos a poner el stop loss empezar de conexión inestable el stop loss está acá 85 en 18 sería el el stop loss número redondo en sí hay que no me deja ahí justo sí bueno más o menos por ahí ¿y cuánto le vamos a poner? es mucho más fácil con GoChart porque en GoChart tenés una herramienta que te permite correr el stop loss y poner el take profit y te dice si estás buscando un 1 a 2 o qué estás buscando incluso con TradingView también pero TradingView no te permite ir al pasado eventualmente creo que sí una vez en un solo par de divisas por lo tanto podrías practicarlo solo en un par de divisas bueno ahí tenemos más o menos la operativa fíjate la apuesta a prueba si nos hubiese dado de repente una posición mejor con menos stop loss si podrías haber entrado acá con un stop loss mucho más chiquito mucho más chiquito pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla psicotrading acá psicotrading muchachos psicotrading no se alcanza no se alcanza eventualmente podés tomar la decisión de si lo ves que está muy cerca cerrar parciales y dejar correr el resto vemos qué hace el precio y finalmente el psicotrading ayudó ni siquiera llevó a break even y se tomó la posición ¿sí? vimos ¿cuántas vimos? cuatro posiciones ya vamos a acertar las tres incluso esta también mete un 3 a 1 así que fíjate podrías haber metido también un 3 a 1 no sé si mete un 3 a 1 no sé si llegó sí llegó o sea tuvimos mirá hacemos un raconto estamos en julio tuvimos cuatro vimos cuatro operaciones de las cuales una perdimos tres la ganamos de las tres que ganamos dos hicieron un 1 a 3 y una hizo un 1 a 2 ¿sí? dos hicieron un 1 a 3 y una hizo un 1 a 2 por lo tanto gané acá seis por ciento acá dos por ciento y acá perdí uno por ciento ¿sí? si estás operando al uno por ciento podés operar al dos por ciento por ejemplo también si es una estrategia que tiene mucha efectividad y ya tenés práctica operás al dos por ciento entonces acá vas a tener el doble vas a tener doce por ciento acá vas a tener cuatro por ciento y acá vas a tener menos dos por ciento ¿sí? pero a uno por ciento tendríamos seis menos uno cinco menos siete siete por ciento ¿sí? en seis meses estamos en uno por ciento al mes ¿por qué tenemos tan poca rentabilidad? porque estamos yendo a a operativa diaria y eso nos hace no tener muchas operaciones en el tiempo ¿sí? vas a encontrar una dos posiciones de pronto si el precio el mercado te ayuda vas a tener más posiciones y de pronto puede ser que se nos hayan comido algunas ¿sí? se nos hayan comido algunas creo que ganamos esta también ganamos esta esta y esta ¿sí? tres posiciones ganamos o esta creo que era no me acuerdo a medida que vas puliendo vas mejorando entonces por ejemplo si haces al dos por ciento vos tendrías doce menos dos diez más dos más cuatro perdón catorce catorce por ciento en seis meses ¿sí? ya estás hablando de más del dos por ciento por mes se puede usar en la temporalidad que quieran pero tiene más con más fuerza en temporalidad diaria ¿sí? y bueno ya después es cuestión de seguir esperando seguimos esperando cuando llega acá ver si coincide si te da todo para operar y si no coincide esperás ¿sí? acá por ejemplo fíjate que tenemos una vela bajista está en la zona de acá está en sobrecompra rompe línea de tendencia y habría que esperar a ver qué pasa y mirá otra vez ya no quiero demorar tanto porque ya tendría que terminar pero si este fue nuestro nuestro stop loss tendríamos un 1 a 1 ahí y capaz que esta no llega al 2 a 1 y se revierte mirá esta no llegó al 2 a 1 por muy poquito ¿sí? un stop loss enorme enorme ¿cuánto tiene este stop loss? el más grande de todos 220 yo no sé si ni siquiera operaría 220 yo ahí lo que hubiese hecho es esperar el retroceso ¿sí? y de pronto entrar no sé acá un poquito más arriba y acá en este caso todavía me toca el stop loss si el stop loss está ahí probablemente ya te haya tocado break even acá en este punto si haces las cosas medianamente bien y ahora sí acá ya se lleva el stop loss ¿sí? pero fíjate por qué poquito por qué poquito no hace un 2 a 1 ¿sí? por qué poquito y una vez que ya cambia la tendencia que rompe la estructura empezás a buscar al revés ¿sí? empezás a buscar señales alcistas señales alcistas que el precio sobrevendido vamos a ver dónde hay precio acá hay precio sobrevendido no tenemos formación de vela alcista ¿sí? fíjense esto es muy difícil ¿no? pero cuando vos ves que el precio rompe la línea de tendencia los los análisis indican que el precio va a ir va a ir oscilando a buscar la segunda línea no siempre pero a veces pasa fíjate que acá la rompió y después bajó no siempre pasa pero bueno habla de una alta probabilidad tenías acá esto línea de contratendencia rota y acá podrías haber entrado en una compra ¿sí? es muy difícil por eso les digo es más fácil verlo cuando ya pasó pero es muy difícil verlo en vivo pero esto la verdad es que fue una oportunidad porque cumplió con el factor número uno formación de velalcista rotura de línea de contratendencia y precios sobrevendidos ¿sí? entonces podríamos haber buscado ahí alguna operativa esperamos acá hay una señal el precio está muy cerca de sobrevendido pero no está sobrevendido yo no entraría sin embargo el precio parece que se va para arriba y puede ser que haya dado alguna oportunidad acá lo mismo acá sí tenemos esperen que limpio todo ahí fíjate como si ahora estamos en línea de tendencia alcista necesitamos que rompa bajista para entrar a la baja o que pase por arriba de la línea para volver a buscar compras ¿sí? bueno y en este caso nos encontramos ahí ¿sí? miren esto esto lo vi hoy si yo me 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 meto así yo veo que estamos al alza ¿sí? estamos al alza fíjate la línea de tendencia en realidad es esta ahí estamos al alza línea de tendencia alcista la bajista ya la como vimos la rompió por lo tanto estoy buscando una señal alcista en una zona de soporte ¿verdad? y miren yo esto se los dejo de regalo acá tenemos una buena zona de soporte incluso si trazamos una línea horizontal en esta zona podemos ver que en esta zona interactúa mucho el precio ¿sí? por lo tanto puede ser una buena zona de soporte cuando llegamos a esta vela la formación de vela justo en la zona de resistencia tenemos el precio sobrevendido por lo tanto confirma la formación confirma el precio sobrevendido ¿sí? acá precio sobrevendido y además tenemos rotura de línea de contratendencia tenemos las 3 ¿sí? por lo tanto ahora ya es un poquito tarde pero yo podría identificar que esto se pudo haber operado desde acá 39 menos 10 cuando es en compra son 10 así que sería 29 ah no perdón desde acá 31 a 21 8 21 ahí copiar pegar ahí la ponemos copiar pegar ¿sí? no operen esto por supuesto no lo operen operenlo en demo si quieren lo siguen en demo hacen esto pero acá tenemos un 1 2 3 alcista ¿sí? formación de vela confirmación de venta línea de contratendencia rota tendencia alcista por lo tanto estábamos buscando una compra buscando el 2 a 1 y puede ser un ¿por qué no? un 3 a 1 ahora no empieces a mezclar tu operativa de 1 2 3 con vibrar porque ¿qué significa esto? que el precio se va a ir para acá no claro que no primero porque puede fallar se puede ir a stop loss ¿sí? te digo porque estamos en compras en Euro USD primero porque puede ir a stop loss estamos en compras no hay problema pero si estuviésemos en venta en Euro USD y tuviese no sé 4 o 5 pisos vos ves esto y decís no wow mirá el objetivo se me quema la cuenta bueno no es así no mezclen no empiecen a mezclar no empiecen a cometer ese error porque esto puede ser que el precio haga así y después haga así y vos acá saliste con tu TP ¿sí? ¿me explico? o puede ser que el precio directamente se vaya a stop loss falle y y a vos te cierre también ¿verdad? así que bueno nada hasta acá llegamos chicos les dejo ahí ese ese regalito para que lo analicen en fijate si podés ir a Euro USD en tu gráfica y ver si vos también lo detectás ¿sí? hagan backtesting practiquen la estrategia en demo creense la cuenta demo subanla al MyFXbook practiquenla mucho véanse los videos no se queden con lo que yo hice véanse todos los videos por favor de la estrategia practiquen la estrategia para así ustedes poder esperen que estoy medio mareado ahí está así ustedes poder practicarla y realmente no se trata solo de hacer pick grabber o que esto reemplace a pick grabber sino de tener dos formas de operar una forma manual con riesgo controlado y pick grabber que ya dependemos de Gary y de nuestro conocimiento que vayamos adquiriendo para reducir riesgos y aumentar beneficios claro exacto como dice Axel TradingView tenés que pagar creo que se puede una sola una sola un solo par de divisas en un día un solo par de divisas podés hacerlo pero no te permite múltiples como si te permite GoCharty no David o sea no tenés que entrar cuando la vela exactamente cierra vos podés entrar cuando cierra el mercado y reabre el mercado ahí entras cuando el spread se reacomodó